Realmente nos impresionó, hemos ido a varios países y la convocatoria que se hizo acá en Santa Fe y obviamente a través de Neri fue bárbara, muchísima, llenaron el salón. Y esto es lo bueno, tratar de transmitir viejas experiencias, lo que uno vivió, charlarlo con ellos, debatirlo, ver qué dificultades tienen. Acá no venimos como maestros del fútbol a decirle que tienen que hacer esto, lo otro, sino de lo que venimos y desde el comienzo de este seminario, volver a la fuente, a las raíces, a nuestros ADN. Afortunadamente desde que empezó esto y se dio con que Argentina sea el campeón del mundo, que no solo fue bueno para el país, para Argentina, sino para el fútbol sudamericano, hacía 20 años se ganaba. Entonces todo esto nos tiene que seguir dando esa confianza, seguridad, de que tenemos los mejores futbolistas del mundo, por eso lo vienen a buscar. Nos falta mejorar en otros aspectos, que es la idea que todos queremos. Pero por sobre todo también entender a los formadores de ahora, con las dificultades que tienen, que son de todo tipo, algunas herramientas que por experiencia, por año, le podemos dar y después son ellos los que tienen que decidir y elegir. ¿Ha cambiado mucho el fútbol en materia, por ejemplo, de organización, en materia de competencia, de formación de jugadores en los últimos años? Sí, a ver, en ese sentido de organización de competencia, obviamente el fútbol cambió, se juega fútbol femenino también, hoy las competencias y sobre todo a través del ente que nos reúne a todos, la Comebol, a los 10 países de Sudamérica, está mucho mejor, o sea, hay mucha más plata que en el pasado y esto te da más posibilidades de mejoramiento. Y después en cuanto a la competencia de lo que es el juego, el fútbol sudamericano siempre estuvo a la altura, siempre compitió, somos 10 países contra 50 y pico de Europa y sin embargo nos llevan dos mundiales, creo. Así que esto es lo que tenemos que seguir mejorando y esta es la idea que tiene Comebol y la cual nosotros en este caso y a través de estos seminarios tratamos de darle herramienta a los formadores de cada país y cada uno con su idea sin gracia de cuáles pueden ser otros caminos. Como ex jugador de la selección, como ex técnico también del fútbol argentino, ¿cómo vio al seleccionado un Messi esplendoroso? ¿Cree que se tiene que seguir con este proceso, que Scaloni puede llegar a dar mayores frutos todavía con el tiempo, pese a lo que se logró? Sin lugar a duda, Argentina volvió a ganar a lo argentino, o sea, con un genio como Messi, en el pasado fue Maradona, con un gran equipo que jugó como tal, sufriendo el primer partido y reponiéndose en los demás y ganando un mundial justificadamente, ¿no? Y tuvimos el mejor arquero, el mejor joven mundial campeón del mundo como Fernández, el mejor joven mundial como Leo, creo que esto nos vino, como te dije al comienzo, viene a toda Sudamérica para seguir en esta línea y la línea es de volver a creer en nuestras raíces, por sobre todo.